Ya formalmente aquí con nosotros, Claudio Martínez, campeón obviamente aquí de boxeo. Bueno, Claudio, el placer de recibirte. El placer es mío, gracias a usted y un saludo para toda su audiencia. Bueno, Claudio, contanos un poquito. Nosotros veníamos un poco dando algunos adelantos. Aquel contacto que tuve en lo personal cuando vos me hacías esta invitación y contarnos un poco de lo que se va a venir para este festejo, en realidad, del Día del Boxeador. Yo tenía alguna duda, pero vos me decías que se va a dar por primera vez en la República Argentina. Por primera vez en la historia del deporte del boxeo, que se festeja el Día del Boxeador. Y nada más y nada menos que en Santa Fe, una de grandes boxeadores y del mejor campeón de la historia del boxeo, que es Carlos Monzón. Y en un emblema de lugar como es el Quincho de Chiquito y prestigioso lugar para los boceadores que están en carrera. Seguramente coincidías un poco con lo que decía en el adelanto antes de ir al corte, ¿no? Que, a ver, vos rápidamente nombrás un lugar estratégico como el Quincho de Chiquito, con un emblema como Carlos Monzón, Santa Fe, con grandes campeones, los que tiene a vos también. Y que la verdad que cueste tanto que haya distintos eventos grandes, masivos de boxeo, porque a veces cuesta, vos sos uno de los que realiza festivales de boxeo amateur, profesional. Y claro, está lo que cuesta, ¿no? Poder hacer un festival, ¿no? Cuesta muchísimo. Y es una, digamos, una asignatura pendiente a conversar con el presidente de la Federación Argentina de Boque, también está invitado y dijo que venía. El presidente de la Asociación Santa Fe de Boque también está invitado y viene. A futuro a conversar y a ver la posibilidad a nivel político, a nivel país, a nivel deporte, a ver si se puede reencauzar. En algún momento hubo la posibilidad y lo he vivido en que en competencia por parte de boxeo, eventos de boxeo había seguido. Yo tuve muchas peleas en la época de Nocau 9, cuando era Romay el ya fallecido, Romay era el dueño del canal en esa época. En esa época también había en el canal de América, en Taiz Sport, había distintos eventos bocísticos. Hoy se ve solamente en Taiz Sport. Pelean los boceadores de los empresarios que van manejando y que manejan el espectáculo. Entonces es muy difícil para la gente del interior participar y en lo cual te invitan a participar. Vos ya estás bien dando cuenta que te están sacando ventaja, entonces no querés participar. Cuesta mucho hacerle entender también eso a los boceadores. Una serie de cosas que uno ya las tiene vividas y las tiene conocidas. Yo estoy en el mundo de boxeo de los 17 años. He tenido la suerte de pelear por el título del mundo, de viajar a Europa, de trabajar de sparring. He pasado por todas. Gracias a Dios he adquirido una buena experiencia y bueno, que hoy la quiero volcar y la estoy volcando con los boceadores y los chicos que conozco. No solamente formando boceadores, sino formando y tratando de que sean gente de bien, que es lo imprescindible y lo importante de esto. Contanos un poquito de la idea de esto que se está pergeneando, que en realidad ya lo tenés pensado, que está más allá de que hay que ultimar detalles porque es muy complicado, porque va a haber muchos campeones del mundo que van a estar aquí, argentinos presentes en Santa Fe, un hecho histórico. Yo en una extensa carrera que he hecho, gracias a Dios, de 23 años, he cosechado muchos amigos y conocidos. El cariño, y por ahí no soy muy amigo con alguno, pero tengo un cariño especial, un trato muy bueno, una cordialidad con ellos. Entonces eso ha llegado a que la invitación por uno y por otro se han puesto de acuerdo, me aceptaron y entonces me largué a festejar el Día del Boceador. Apenas hablé con Carlitos Salazar, un chico que quiero mucho y él me aprecia muchísimo a mí, que fue campeón Minimosca, me dijo que venía y que le gustaba la idea porque a nadie se le ocurrió juntarlos a todos. Bueno, le invité al Gordo Domínguez, que también tengo una buena relación, a Pepe Balbi, a Pablo Achacón, que peleó conmigo. Bueno, y fueron aceptando las cosas a Carlos Lassiar, a Falucho Lassiar, perdón, también, este hombre que estamos viendo, dijo su presencia. ¿El Tata? El Tata Valdomir me dijo que venía, pero tiene un compromiso de por medio, en lo posible va a estar. Bueno, están invitando, fui invitando a todos, Julio César Vázquez, Castro me dijo que viene, Vázquez está que viene y no viene, Martín Yoroldán también, la mole mole, y lo llamé la semana pasada, me dijo que sobre la fecha me avisa, Gustavo Vázquez no puede venir porque viaja a Chile, y así, con distintos muchachos. Hoy me queda charlar, esta semana me queda charlar con Wilfredo Vilche y con algún que otro chico que me estoy acordando que me falta hablar con ellos para invitar un promedio de 40, 50 personas. Bueno, esto es, digamos, repetimos porque toda la gente que nos está mirando, Santa Fe, la zona Paraná... Perdón, confirmado también la presencia del Chino Maidana. El Chino Maidana, eso te iba a preguntar, porque lo había dicho, pero me parece que es un hecho más que oportuno para todos aquellos almantes del boxeo, y no, porque va a haber un show realmente armado con la presencia para que también darle la magnitud del interés que hay a nivel país, que también, bueno, como un programa que se dedica al boxeo, también va a estar presente aquí. Y digo, mucha gente que, a ver, como estamos dando, es un hecho inédito, es por eso que también, por ahí, creo que los ex campeones del mundo acceden a esto, porque es una manera de estar todos juntos que no se da, ¿no? No solamente estoy juntando solamente a ellos, estamos hablando, como quien dice, las cabezas titulares de la gente, lo que atrapa y... Los hombres, sí, sí, los nobles, ¿no? Pero también no hay que olvidarse que en la década del 70 hubo grandes boxeadores y que también están invitados, acá en Santa Fe, Daniel González, El Surdo Herrera, Alberto Pacheco, Rufino Cabrera, Jacinto Fernández, Chocolate Peralta, son todos muchachos de la década del 70 que también están invitados y que, bueno... Que han hecho grande el boxeo, obviamente. Han hecho grande el boxeo y de parte de ellos, y como la mía, al comentarle, fue una alegría enorme porque eso da que no se sienten olvidados, o sea, que se vuelven a integrar, juntarse con gente, que es lo que yo digo, que uno ha convivido, ha compartido, y a algunos lo han mirado de lejos, a otros lo han mirado peleando, a otros lo han mirado por televisión, a los compañeros, a los conocidos, a los colegas, y a otros han compartido distintos momentos, que es un lugar, ejemplo, yo con Pepe Balbi he tenido la suerte de compartir en Rumania, él peleaba por un lado, yo peleaba por otro, pero recordar, ¿no?, los momentos lindos que uno ha pasado en distintos lugares. ¿Vos sabés que también, en un ratito, también va a estar aquí con nosotros, en realidad ya está, en los estudios, el diputado Gusato también, ¿lo conocés? Sí, sí, buenas tardes, buenos puntos. Que también es un hombre que quiero destacar, porque cada vez que, en lo personal y demás, gente que también está ligada al mundo del boxeo, siempre ha dado una mano, y creo que también hay que destacarlo, por eso también aprovecho el momento, que también viene a hablar de otro tema, pero seguramente es un hombre que, si tiene la posibilidad, va a estar presente, también apoyando esto, como es, Kiko, la primera vez que se van a juntar tantos campeones y personalidades del boxeo, y digo, en esto quería sumarte, porque vos sos un tipo que siempre da una mano al deporte en general, pero en el boxeo, que por ahí es un deporte que generalmente queda un poco relegado, inclusive hasta cuando vos tenés que ir a buscar un sponsor, hay sponsors, por ejemplo, que le dan la espalda, precisamente al boxeo. Cuesta mucho, cuesta mucho, pero yo tengo la certeza y la particularidad de decir que siempre la pelié, que de eso se trata el boxeo, y bueno, y la vida se maneja para mí de la misma manera, tenés que pelearla, tenés que salir al frente, buscar con buenos valores, siempre con educación, con respeto, y por todo, porque hay gente que te acepta como es boxeador, o le gusta o no le gusta, pero bueno, todo es aceptable, lo importante que uno, cuando presente o haga algo, lo presente como tiene que ser. O sea, yo me largué a invitar muchísima gente, y soy un pensador de aquello que dice, bueno, con que me venga la mitad, me conformo. Entre ellos está Carlito Iruste, invitado también, la gente de golpe a golpe que viene a filmar tanto el almuerzo como el evento, Obaldito Príncipe, no me pude comunicar con él, pero también vi a FEI, le he mandado la invitación, entonces, he invitado a algunos de la movida tropical, como es Mario Pereira, Darío Zanco y a Marco Camino, que son gente que yo las aprecio, y me gustaría que estén. Bueno, uno ve con buenos ojos que va a ser un buen momento, y vamos a hacer un acontecimiento lindo, y yo soy de los que piensan, de que este es el punto de partida, porque el año que viene lo quiero volver a hacer, y se va a hacer más extenso, yo tengo mucha fe. Un evento que es importante, digo, para la provincia, el sí, no solo la ciudad, Kiko, digo, esto, digo, vos que también seguís de cerca de esta situación, digo, que me parece que hacen también grande a la ciudad, porque un recorrido con tantos nombres en la historia que hacen grande a la ciudad y a la provincia, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Yo aprovecho, además, para contar una anécdota, a Claudio no lo conocí, sabía quién era como boxeador, pero lo conocí en realidad en el quincho chiquito, es más de una oportunidad, porque teníamos amigos incomunes, y éramos amigos de chiquito, y lo conocí dando siempre una mano desinteresadamente en el quincho, y de alguna manera eso también lo pinta de cuerpo y alma de qué tipo de persona es, digo, una persona que llegó a estar en los primeros planos de boxeo mundial, colaborando, y sé el laburo que está haciendo con un montón de pibes y demás, así que seguramente vamos a estar presentes, Claudio, en lo que podamos. Y obviamente lo que decís vos del tema del boxeo, me parece que nosotros tratamos de generar la mayor cantidad de apoyo posible desde los ámbitos que nos toca estar para el deporte en general, y en el boxeo en particular, a mí me conmueve mucho, porque es un deporte muy vinculado a lo popular, digamos, ¿no? Es un deporte que se forja con mucho sudor, no solamente en los gimnasios, sino también en la esencia misma de la gente, así que bueno, en la medida que en otras posibilidades, obviamente que, bueno, hemos tratado siempre de estar presentes en la mayor parte de las cosas que nos han llamado, independientemente de quién organiza, no va a ser la excepción esta en la que trataremos de dar una mano para lo que necesiten. Hacemos la invitación seguramente más cerca de la fecha, vamos a convocarte, y seguramente para ir a empezar a, ya un poco a limar más de todo esto que se está visorando, porque, sin duda, por ahí también puede haber una sorpresa más a fin de año, pero bueno, eso está en voz si lo querés contar ahora, lo contamos después, pero bueno, para hacer la invitación. Sí, 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 o sea, si esto genera un buen impulso popular, ya estoy llevando la cabeza y he charlado y tengo apalabrado para traer a Maravilla Martín en noviembre. Sería un impacto muy bueno porque es un chico muy popular, es un muchacho que atrapa a mucha gente. Bueno, estamos en un buen camino, creo yo que me estoy volviendo un poquito... El mini Don Kim, el mini Don Kim. Estoy armando ya un castillo, ¿no? Pero bueno, esperé, yo soy de los que piensan en positivo y yo creo que esto me va a salir bien y muy bien porque... Hay muy buena expectativa, ¿no? Hay muy buena expectativa, por todo lo que voy a ir sondeando. Por todo lo que uno... Pero la expectativa, sinceramente, lo dan los nombres. Vienen muchos nombres de peso y esperemos que cumplan en cantidad, que eso sería muy importante. Bueno, después los detalles a mejorar en el próximo se va mejorando. Desde ya me comprometo en la semana del evento a traerte algunas entradas para dar un sorteo que me va a servir a mí como continuidad de publicidad y le va a servir a ustedes para que algunos de los que tienen habitué mirando el programa puedan tener su entradita. Mirá, el boxeo que vamos a contarle también que va a haber el día viernes por la noche, más allá del evento gastronómico, digamos, y la conferencia, que vamos a estar presentes, que claro está, allí en el Quincho Chiquito, por la noche se va a hacer el festival allí en el Centro Gallego donde habitualmente, últimamente, haces el festival. Una aclaración que para mí es dos, digamos, que son muy importantes. En el Quincho Chiquito yo tengo un lugar ya preferencial fijo para los invitados donde van a estar. La gente que vaya puede ir y consumir y estar en su lugar como corresponde. A la hora de la foto vamos a ver la posibilidad de que tres o cuatro campeones se levanten y después hagan una rodita y después vayan sacándose fotos con la gente que quiera sacarse una foto. Sería importante, tanto en el Quincho como en el evento, de que el que quiera sacar la foto venga, se saque la foto, en lo posible, si es la familia, que sea la familia, porque si son cinco y no queremos sacar una foto cada uno, con el celular, con el fotógrafo, no termina con una familia, empieza con otro, entonces eso creo yo que incomoda tanto al invitado como a la gente que está esperando para sacarse una foto. Está bueno saberlo dentro si ya uno se moleste, digamos que no es una cuestión. Está bueno aclararlo para que nadie se moleste y para que genere una rapidez tanto sea para el invitado como para el que se quiera sacar la foto, porque a vida cuenta de que puede llegar, mi pensamiento, que vaya mucha gente y que muchos digan, me quiero sacar una foto con él y que sea rápido. Tal es así que ya tenemos apalabrado a algunos fotógrafos, como para que sea rápido el momento. O sea, tener la precaución, pero la gente es bueno dárselo a entender para que también colaboren con lo suyo. Sí, porque si empiezan a enojar a uno, toma el horno. Exactamente, se va a complicar, si empiezan a enojar a Domínguez, Kiko estamos complicados. Bocceo amateur, va a haber nueve peleas amateur. Nueve peleas amateur y una pelea profesional del chico Acosta de Willipé. Míos no pelearon ninguno, tomé la decisión de que no pelé ninguno porque quiero atender la gente que viene invitada. Hablé con mis boceadores, más de uno quería pelear por el espectáculo, por lo que es el nivel, pero yo voy a tener mi cabeza en la atención de los muchachos y en la atención de mis boceadores repartirme. Me incomoda y mucho, entonces lo senté a mis muchachos y le dije entre que pelé uno, dos o tres, no quiero que pelé ninguno. Entonces no se enoja nadie y lo dejamos para más adelante. Yo creo que si en noviembre viene Maravilla Martínez va a haber una buena popularidad, una buena movida igual y ahí sí lo voy a poder atender porque ya es una sola persona a la cantidad que pueden llegar ahora. Claudio, gracias y seguramente más próxima a la fecha te esperamos aquí y vamos a estar ya un poco también ampliando ya con lujo de detalle lo que se va a realizar este día 16 de septiembre, allí en el Quincho Chiquito donde va a haber este desfile de campeones, un hecho inédito que se va a dar en el boxeo en la República Argentina y tenía que ser aquí, en Santa Fe, allí en un lugar ícono del boxeo como es el templo de la amistad que hace días cumplió 51 años. 51 años, Mar y bueno, allí mandamos un gran saludo a toda la familia que como bien decía Kiko, alguna vez estuvo de mozo la sear, estuvo martinete, muchas veces me veo mojita. Sí, o sea, soy una persona que tomé como hábito los domingos porque digo yo en vez de quedarme a dormir a la sieta en mi casa me lo pincho, comparto con los muchachos, después que terminamos hacemos una sobremesa de charla, de fútbol, compartimos distintas cosas y bueno, habido a cuenta que es un lugar donde va mucha gente he logrado compartir con gente que he conocido de distintos puntos del país he conseguido publicidades para mis eventos, o sea, el roce social que te da el quincho chiquito también te lleva a tener en los domingos otras posibilidades también. O una cosita más para aclarar del evento, la entrada es una entrada general que cuesta 150 pesos y los menores de 7 a 10 años pagan 100 pesos y para arriba ya pagan 150 pesos. Es lindo aclararlo porque la gente, para que lo tengan claro. Gracias, Claudio. No, gracias a ustedes y bueno, que tengan buenas tardes.